Alexander Zagorovnyuk, ¿lo dije bien? Sí, está, muy bien. Olexander, ahí está. No, en ucraniano dice Olexander, escribe, pronuncia Aleksander. Aleksander, bueno, no era fácil, por eso le pedimos que nos enseñe a decirlo. Bueno, ¿cuántos años en la Argentina? Yo vine el 23 de noviembre de 1998, ya cumplí 20 años, ya pasó por 21. ¿Y qué recuerdos tiene de hace 33 años allí en Chernobyl? Sobre Chernobyl, ¿cómo decir? Yo contaba gente que cuando llegamos, me pregunta, a veces pregunta, ¿qué viste a primero cuando llegué para allá? Nos llegaron un grupo, nos mandaron un grupo de mi trabajo donde trabajé 800 kilómetros de Chernobyl. Usted trabajaba a 800 kilómetros de Chernobyl. Otra planta nuclear estuvo en construcción, en el sur de Ucrania. Nos mandaron en septiembre a trabajar para allá un grupo de 30 personas. En septiembre del mismo año, o sea, cuatro meses después de la expresión. Sí, sí, sí. Cuando llegamos para allá, que a mí, a mi vista todo, departamentos de edificios grandes, departamentos, balcones abiertos, gente o casa chiquita, gente lavaba ropa, dejaron todo. El sábado, el sábado lavaron para toda Europa y todo quedó afuera, todo abiertos. Dicen por película que en Pripyat estuvo departamento, toda gente cerraba, pero en Chernobyl, ciudad Chernobyl, donde nosotros dormíamos, estuvo todo abierto. Pero como la gente estaba viviendo, así quedó. Sí, usted sabe que hay sentido no muy bueno. Cuando hay departamentos, casas, todo, y no hay nadie en la calle, todo tirado. Sentido no... La sensación se fue... Sí, sí, no puedo explicar, pero no sentido bueno. Era como una foto, digamos. Sí, sí, sí. El momento del instante de la situación, donde todo quedó así. Sí, quedó, sí. ¿A qué fue, Alexander, usted? ¿Cómo? ¿A qué lo mandaron, a Chernobyl? Mi empresa, empresa constructora, que también construía planta nuclear, pero otra. Y para Chernobyl mandaron trabajar gente de otras plantas nucleares, no de cualquiera. De otras plantas nucleares mandaron gente cada quincena, trabajaba gente por quincena. ¿Y qué les, digamos, a ustedes los envían cuatro meses después? Claramente el nivel de radiación era altísimo. Sí, ya... ¿Qué les dijeron a ustedes? ¿Ustedes podían oponerse o preguntar? ¿Tenían noción de, digamos, de lo que pasaba allí, de cómo estaba? Primero, no dijeron que mucho, no de radiación, ¿no? Mucho, noticias no tenían nosotros información. Porque avisaron, mire, muy tarde, ya pasó semana, avisaron que pasó. Y como yo viví en otra planta, no hay accidentes, sí. Por ejemplo, un humo sale, aire... Nosotros teníamos unos aparatos medidores de radiación colgados. Y cuando terminamos de trabajar, pasó 28 días, retiraron y nosotros preguntamos, mis amigos, ¿qué tengo? ¿Cuánto tengo? No, está bien, no tienes nada. Entonces ya es mentira. Claro. Ya oculto. ¿Y qué hicieron ustedes? No, no, regresaron a casa, a trabajar a su lugar. Después, yo tenía mucho dolor de cabeza. En Ucrania tenía mucho dolor de cabeza y control médico cuando me hicieron, tenía problemas con riñones. Acá vine a Argentina, pasó cinco años, me controlé, ya presión estuvo buenísimo, se bajó mucho acá. Ahora, Alexander, ese es un punto importante. ¿Para qué vino usted a la Argentina? Usted vino... Yo vine por salud. ¿Por salud? Por salud. ¿Pero por qué puntualmente? A partir de lo que había vivido, de la afectación que había tenido, usted dijo, yo acá no puedo seguir viviendo, me tengo que ir a otro lado. Y tenía oportunidad de venir acá, yo vine. Sí. Si hay gente que no puede, no viene. Yo tenía oportunidad de venir. Acá estuvo un amigo y me dice, vení a Argentina, está bien todo. Y estuvo convenio con... Menem hizo convenio con Ucrania, 10 años. Y justo entré en este convenio. ¿Alguna otra persona que haya estado trabajando en la central nuclear vino también o que usted tenga conocimiento? No, yo conocí acá cinco o seis personas. Nosotros fuimos a... Nosotros registró en nuestra embajada, pero no hizo nada caso, nada. O fuimos después a averiguar cómo nos ayuda o no... No, no. No sabemos nada, no sé. Nosotros no tenemos ayuda ninguna de nuestro gobierno. Yo conocí acá cuatro o cinco personas, pero una se fue señora Ucrania, está en Ucrania ahora, con un trámite, no sé. Su marido, sí, estuvo operado de tumor de Chernobyl, porque ella vivía en Ciudad de Chernobyl, frente a Planta. Sí, no sé, unos cuatro kilómetros, cinco, él contaba. Otra señora trabajaba en Planta Nuclear en su tiempo como soldadora. Yo no tengo teléfono porque alguna se mudó a otro lugar, señora, esta Ucrania, para invitar, me preguntaron otro teléfono, pero no... Mucho se ha hablado, y ahora quizás esta serie lo está poniendo de manifiesto, pero siempre se habló de lo que se ocultó, ¿no? De lo que el gobierno de la Unión Soviética en ese momento ocultó respecto de la previa, de cómo estaba y después de la explosión. Sí, sí, estuvo mucho oculto, sí. ¿Cómo se vivió todo eso? ¿Qué le decían a la población y cómo, digamos, qué información recibían ustedes? No, donde vivía yo, muy lejos, pero toda nube, toda la relación pasó por otro lado, no al lado nuestro, ¿no? Donde yo trabajé, pero también gente estuvo enojada porque no estuvo aviso enseguida. Y, por ejemplo, yo comuniqué con mi mamá hace diez años, no, comunico siempre, pero mamá me contó hace diez años atrás. Dice, se cayó una vez lluvia en verano y hojas de árboles se enrolló. Se sectaron. Sí, entonces, ¿qué dice? Ucrania es todo contaminada. Ucrania tiene, disculpe, seis plantas nucleares, cada tiene seis reactores. Cada planta tiene seis reactores. Una de las cosas que se manejó en ese momento era que había habido, lo que decía Paula recién, poca advertencia respecto a ciertos materiales con los que se estaban construyendo las plantas nucleares, y usted justamente estaba en la construcción de una planta nuclear. Esa construcción, usted volvió y siguió con ese mismo trabajo. Sí, sí, es verdad. ¿Esa planta se terminó de la misma manera? ¿Se frenó la construcción de esa planta en la que usted estaba? Dos reactores ya andaba, andaba dos. Y construcción estuvo tercera. En este tiempo estuvo tercero, empezaron a construir. Y ahora cerraron y está tercer reactor como escuela, enseñanza. ¿A usted le prohibieron hablar de lo que vio, de lo que vivió en Chernóbil? No me dijo nadie nada. Nadie le dijo nada. ¿Y por qué oculto? ¿Por qué yo debo no hablar? ¿Cuánta gente fue de la planta, de 800 kilómetros donde usted estaba trabajando, a colaborar? Nosotros se mandaron 30 personas, grupo. De mi empresa, constructora, nosotros choferes. Y trabajamos, yo trabajé en primeros quincenas, una camioneta blindada que llevaba dosimetristas, que revisa radiación. Y otra quincena, trabajé en un camión, llevaba escombro. ¿30 personas? Sí, 30. ¿Qué pasó con la salud de esas 30 personas? Mira, hace yo ahora tres años, cuatro, no comunico, no tengo internet, no comunico con nadie. Pero antes me contaba, mi ex compañero, su señora, contó que ocho personas ya no están. Que estuvo conmigo, chicos menores. ¿Y por causa de la salud? Me dijeron, yo cuento usted que contaba a mí, por corazón. ¿Qué problema corazón? Infarto, otra cosa. Habíamos consecuencias de haber estado en ese lugar. Y todo que estuvo allá. Y mi ex compañero de nuestra empresa, ya no existe empresa, pero me dijeron que estos compañeros ya no hay. Chicos menores, cinco años, diez años, menor que yo. ¿Volvió alguna vez en todos estos años? ¿Con Ucrania? Sí. No. En vez de viajar a Ucrania, yo compré casa. Más, más mejor. Bueno, ya tiene una hija argentina, ya prácticamente es nuestra. Sí, no, acá bien, acá bien. ¿Y allá tiene familia todavía? Y mi mamá, y mi hermana, y tengo dos hijos de primer matrimonio. ¿Y su mamá volvió a verla? ¿Ah? ¿Volvió a verla? ¿Su mamá vio por acá? No. Yo le dije a usted, en vez de ir a Ucrania, yo compré casa. Mejor. Porque voy allá, mamá dice, ¿para qué vienes? Mejor compré casa. Mamá me ve y dice, yo te veo por Skype. Recién dábamos cifras, ¿no? Sí. Y en ese momento, ¿no? El gobierno de la Unión Soviética informó que hubo 31 muertos. Estos bomberos que entraron primero. Digo, ¿es creíble la cifra de 31 muertos? Sí. ¿Apenas? No, primero, ellos bomberos cumplían su trabajo. Ellos no sabían que radiación tenía peligro. Ellos querían hacer su trabajo apagar fuego. Claro. Sí, estaban expuestos a niveles altísimos de radiación. Sí, pero no sabía nadie que tan peligro. Bueno. Radiación, radiación, pero... Discúlpeme, Alexander, nadie no. Seguramente las autoridades sabían. No, arriba sí. Sabían. Sí. Arriba sí. Pero creo que Fede apuntaba que pueden ser 31 muertos, nada más. No, no, enseguida, enseguida. Bomberos no cuánto vivían. Ellos mismo día llevaron a Moscú, hospital, pero cuánto vivían. No semana vivían ellos ya. Usted ve la película que todos quemados. Sí. En película de Chernobyl hay muchos. Sí. Hace diez años, yo acá lo vi, película acá, en castellano, Chernobyl. Pero filmaron, parece, no sé quién el ruso hizo, no sé. Pero Chernobyl hay, hay película. Allá más verdadera que americana esta. Más verdadera que la que se acaban de decir, ¿no? Sí. Yo miré a americana unos pedacitos, pero no me gustaría. ¿Qué es lo que encuentra que no es por ahí? No, 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 no me gustaría. ¿Por qué este tiempo? Tiempo comunistas. Usted conoce, escucha, Lenin. ¿Quién es Lenin, no? Nadie podría decir, allá dice, pílgula, que un jefe dijo, Vladimir y Lenin. Así no pronuncia antes. Vladimir Ilich, por nombre de padre, como persona estimada. ¿Sí? Acá en americano dice Vladimir, no. Segundo, yo mostré en otra entrevista, saqué foto de esta película, de donde pasó rayo, nube, radioactivo. Ellos muestran, hay acostado verde, bosque verde, la mitad medio, no es medio, esto negro, como carbón para París, negro. Yo crucé este lugar en camión varias veces, usted sabe, sentido negro, bosque negro, unos... Quemado. Sí, quemado, quemado, 200 metros ancho, quemado negro, allí muestra el color amarillo. ¿Tuvo, Alexander, sintió miedo cuando lo mandaron, pocos meses después de la explosión a ese lugar, a esa zona? No, en verdad, no, no tenía miedo, que, qué sé yo, radiación, radiación. ¿Pero por qué no tenía, digo, no tenía miedo porque no tenía el suficiente conocimiento de lo que había pasado? ¿O no tenía miedo porque era joven, tenía 30 años? No, no, puede ser, sí, sí, aparte que mandaron nosotros más por plata, mucha gente y gancharon por plata, porque allá pagaba en quincena, yo estuve frente a esto, por quincena pagamos como en mi empresa 3, 4 meses de trabajar, para eso mucha gente y gancharon con plata. Bueno, la película, la serie algo refleja esto también, ¿eh? Y puede ser, yo no lo vi en película esta, en pedazos en YouTube por 3 minutos, más importante cosa muestra. Y ganarse 3 meses o 4 meses en una quincena era tentador. Cualquiera quiere ganar plata, por esa gente, mucho fuimos y para, ¿eh? Nosotros teníamos protección, usted no me pregunta, pero... ¿Te dieron, digamos, protección especial? No, barbijo y guantes blancos. ¿Con eso lo mandaron a meterse? No, no, yo no metía, yo camionero. Ajá, ¿y el resto de sus compañeros? Todo, un muchacho llevaba gente en colectivo, hasta reactor también, barbijo blanco y guantes. ¿Barbijo, cómo? Sí, sí, sí. Pero el muchacho cambiaba ropa por día cuatro veces. Nosotros un fin de día cambiamos ropa, bañamos, pero... ¿Se subestimó el poder y el efecto de la explosión nuclear, de la contaminación, se subestimó? ¿Se pensó que era menos de lo que efectivamente había pasado? ¿O se sabía y se escondió? No, no, no. Nosotros, yo cuento que todo que yo lo sé, no por peligro, no por mí. ¿Por usted? Por eso. Yo lo vi como gente, hizo mudanza, ¿no? Gente salía con lágrimas a dejar sus casas. En la ciudad donde nosotros dormimos, 15 kilómetros de reactor. Pero no sabía que tan, tan peligro va a la salud para mal. Pero, más allá de la información o la poca información que tenía la gente, ¿Usted entiende que el propio gobierno subestimó lo que pasaba o que lo escondió a propósito? No, puede ser de planta, escondía algo a primeros tiempos. El gobierno también, porque va a tener caos. Cuando gente avisa, va a tener caos gente. Todo va a querer escapar, por eso no sé. Y nosotros viejos vivimos, y por suerte, el viento pasó por otro lado, no pasó por nuestra ciudad. ¿Cómo fueron esos tiempos de su vida? La verdad que después se hizo una apertura, hubo un mundial de fútbol el año pasado, y la verdad que hoy Rusia, y sobre todo la parte más occidental, ¿no? Bueno, la Ucrania es más europea, pero digo, en su momento, ¿era una vida muy cerrada, muy sacrificada, muy con respeto absoluto hacia las autoridades del gobierno soviético? No sé cómo contestar, como política, no sé. Pero sobre esto no, no, ya dije usted, no tenía mucha información. Claro. No tenía mucha información. Gente que estuvo allá, después pagaron indemnización, o hay productos, dar productos, medicamentos. Yo tenía control médico dos veces por, yo hablo por mí. Sí, 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 claro. Dos veces por año, control médico, mandaron a sanatorios varias veces. Pero acá cuando vine, yo no fui ni hospital ni nada, no me curó ningún médico, me curó tiempo acá. Tiempo, aire, productos. Ah, no hizo un tratamiento médico. No, acá no hizo. Usted tenía que estar en un aire sano, digamos. Sí, sí. Y allá cuando iba al médico, digamos, le marcaban que esos problemas de dolor de cabeza, de riñón, tenían que ver con la exposición. Así me dijeron, sí, sí, porque después me mandaron a un sanatorio, como privilegio, como decir, que me obligaron a ir a sanatorio, todo, para mejorar salud, sí. Claro. Alexander, bueno, le agradecemos mucho que nos haya traído este testimonio, porque la verdad es que, bueno, tenemos un equipo allá en Chernobyl con Nelson que nos está trayendo historias, imágenes, digamos, pero poder complementarlo con la vivencia de quien estuvo allí, sin duda, es muy rico para todos. Y además que Alexander no se olvida, no se quiere olvidar el idioma, nos decía Irina en la casa con la hija, habla en ucraniano usted, con ella. ¿Ella lo entiende? Ella hace danzas ucranianas, le va pasando. Pero digo, más allá de que usted aparece como desprendido, vino, no quiere volver, acá se compró la casa, me parece que hay una añoranza de aquello. Yo quiero llevar a ella, que ella va a Ucrania a conocer el país, quiero, pero ella va con danzas, centro cultural ucraniano prosvita, dos años atrás, no, anteriores, viajaron, tenía un festival, y están gente de quien vive afuera del país, ucranianos, y creo que un par de años va a viajar. Una cosita más que quería preguntarle, porque se me ocurre ahora, ¿había posibilidad de negarse cuando le dijeron a usted que tenía que ir a colaborar en Chernobyl? Si usted decía que no. No, no, obligaron, obligación. Entonces dijeron, o te vas, no, ¿quién quiere primero? ¿Quién quiere? Voluntariamente. Más o menos sabemos qué es esto, más o menos, pero no se veía tan peligro. No, entonces no quieres ir así, te vas por militar, a militar esta obligación, sí o sí debes cumplir orden, seis meses, y zona más peligrosa donde mandaron nosotros. Ah, o sea, que se negaba, lo mandaba más tiempo y en una zona más peligrosa. Y yo dije, gente dice, dijo, voluntario, obligatorio. Claro, claro. O te vas voluntario, o te mandamos, no solo a mí, así dijeron entre grupos, bueno, bueno, entonces vamos. No hubo opción. No.